Cierra los ojos, para lo que vamos a hacer hoy no te hará falta verme, es más, para asegurarme puse el fondo negro. Hoy nos dedicaremos a traer buena suerte y prosperidad a nuestras vidas, al mismo tiempo que nos vamos relajando poco a poco hasta quedarnos dormidos. Si el vídeo lo estás reproduciendo desde el móvil, ponlo en silencio y si lo haces desde un PC, configura el despertador y apaga el teléfono. Tampoco quiero que te levantes tarde mañana. Tómbate, si hace frío te aconsejo que te tapes bien y comienza a relajar la musculatura de todo tu cuerpo. Quiero que te sientas lo mejor posible en estos minutos que compartes conmigo. A partir de ahora, concéntrate en mi voz y en lo que te vaya contando. No sé si conoces la ley de la atracción. Esta ley nos dice que a través de nuestro pensamiento podemos atraer las cosas que queremos a nuestra vida. Pero hay que saber cómo aplicar esto. No vale simplemente quedarse pensando sobre lo que queremos y ya, sino que tenemos que tomar acción. Debemos tener claro qué cosas queremos en nuestra vida, siempre de este modo, en positivo. Quizás no lo hayas pensado aún, pero es hora de reflexionar y decidir qué te debería llegar en este año. Te voy a dejar unos instantes para que lo pienses. No hace falta que sean muchas cosas. Con una o dos será más que suficiente, al menos por ahora. Este es solo un ejercicio de entrenamiento. Puedes repetir este proceso las veces que lo desees para ir completando tu lista. Una, uno, dos, tres. Puedes repetir este proceso. 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 Gracias. 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 ¿Ya terminaste? Bien. Entonces, respira hondo. Visualizando bien en lo que pensaste, respóndeme. ¿Qué cosas puedes mejorar? ¿Qué deberías cambiar de tu vida para llegar a esta meta? Haz una lista mental que tendrás muy presente cada día hasta conseguirlo. Lo normal es que para llegar a una gran meta final, esta se divida en etapas más sencillas y alcanzables. Está demostrado que si desde el principio te planteas algo que no es realista, tarde o temprano lo abandonarás. Por eso hay tantas inscripciones a gimnasios en enero, sin embargo, son pocas las personas que mantienen el esfuerzo el año completo. Esto es porque su meta fue demasiado lejana. Es necesario que nos enfoquemos en los buenos sentimientos para que predominen en nuestra mente y de este modo atraerlos de vuelta a nosotros. Si eres bueno, atraerás bondad. Si ofreces amor al resto, obtendrás tú también amor. Y seguro que te estás preguntando, pero ¿y si me siento triste? ¿Cómo voy a pensar en tener éxito en el ámbito laboral o de estudios? ¿En tener relaciones positivas o en mejorar aspectos de mi personalidad? Pues debo decirte, cielo, que tendrás que actuar como si fueras feliz y pronto se disipará. No te ha ocurrido nunca que comenzaste un día de forma desastrosa y que de repente cambio por completo. Esto es porque no te enfocaste en los aspectos negativos que te estaban afectando y sin darte cuenta ya no eran tan importantes. He de decir que siempre hay excepciones como un trauma grande. A partir de ahora vamos a hacer más cosas que nos hacen felices, tanto tú como yo, prometido. Además, parece ser que los pensamientos positivos mantienen a raya algunas enfermedades, mientras que si tenemos una actitud negativa afectará a nuestro cuerpo. Y para nosotros, para ti, tu cuerpo es lo más importante que tienes. Respira tranquilamente, deja fluir los pensamientos. Si te llegan pensamientos no deseados, lo que tienes que hacer es decir, no te necesito, puedes marcharte. Llegará un momento en el que solo tendrás pensamientos positivos o incluso la mente en blanco, dándote un momento de tranquilidad absoluta. Me gustaría que imaginaras que tienes encima tuya una bola de energía de un color que te dé una sensación agradable. Esta bola de energía está comenzando a crecer cada vez más y su luz se está intensificando. Se mueve levemente, parece que tenga vida propia y de repente estalla y caen sobre ti miles de destellos como si lloviera, posándose con suavidad sobre cada parte de tu cuerpo. Estas partículas de energía te van envolviendo y comienzas a sentirte muy afortunado de tener la vida que tienes porque es muy valiosa, pero sobre todo por la vida que te espera a partir de este preciso momento. Te mereces lo mejor, vas a tenerlo y te deparan muchas sorpresas agradables. Abre tu alma para que del mismo modo que tus pulmones expulsan dióxido de carbono y acogen oxígeno, esta puede eliminar todos los sentimientos que puedan dañarte y en su lugar se reemplacen por felicidad. Descansa mi amor, nos vemos en tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!